Hola, ¿qué tal? Pues ha llegado el día de contaros esta noticia. Como sabes, yo soy de Asturias o me nacieron en Asturias y después de dar la vuelta al mundo 13 años he recalado en este lugar del sur de España, en la provincia de Almería, en un pueblo pequeñito, se llama Vera, que tiene un camping a las afueras, a donde llegué con una autocaravana en el año 2018 y aquí pasé la pandemia, y bueno, y encontré que era un lugar tranquilo, que tiene buenas instalaciones como un gimnasio que puedes usar, tiene pistas de tenis, piscina, que está abierta unos 6 meses al año y bueno, decidí quedarme porque era un lugar tranquilo, entonces construyeron un bungalow para mí con dirección de un amigo, arquitecto técnico, Rafa, que se hizo el bungalow de al lado así que bueno, con la supervisión de él hubo control de qué calidades se empleaban y se emplearon materiales bastante buenos, en comparación con un bungalow de un camping este pues tiene muchísimo más aislamiento, no es plástico, está hecho a mano, de madera con algunos detalles súper bonitos, tiene 30 metros cuadrados y 15 de terraza y está en el área de la piscina, que es tranquila porque no todo el mundo puede usarla solamente los propietarios, la gente que viene a las instalaciones pues no tiene acceso y aquí llevo viviendo pues unos dos años y medio, me lo entregaron cuando volvía de viaje de verano de Suiza y lo que yo he hecho durante dos veranos posteriores ha sido alquilarlo yo lo alquilo por medio de la web del camping, el propietario se queda su dinero, sus comisiones y bueno, ahí me he entregado un dinero y bueno, con ese dinero pues yo puedo vivir durante el resto del año porque aquí en el camping, a diferencia de un piso que tienes que pagar el IBI, agua y todas esas cosas aquí solo tienes que pagar la parcela, ¿vale? donde está el bungalow, que son 150 euros al mes pero ahí ya incluye todos los servicios de agua, de recogida de basuras, no hay que pagar el IBI en fin, es una propiedad en ese sentido económica, ¿no? aparte de los 150, yo pago la luz con un contador que tengo aquí en casa y nada, más o menos al mes unos 20 euros y luego 20 euros de la cuota de internet, que tengo internet propio por cable en casa entonces, si echas números, lo que te cuesta vivir aquí se vive de manera económica y encima generando ingresos durante unos meses al año que te permiten luego poder vivir prácticamente gratis esto ha sido así mi vida durante dos años pero ahora, de cara al invierno que viene, he decidido mudarme y no sé, creo que mi espíritu nómada se está manifestando y no me puedo quedar demasiado en un lugar mi vida va a cambiar un poco, me voy a mudar a otra zona de España ya en otro vídeo te diré qué lugar será y cómo será eso entonces, ahora lo que te quería comentar es que, bueno, está el bungalow en venta esta es la puerta de entrada, que es doble, como ves, muy amplia para tener buenas vistas y nada, cuando entras en el bungalow, yo suelo estar siempre descalzo nunca con zapatos para cuidar el suelo pues te encuentras, lo primero, el salón la máquina de aire frío, aire caliente ese tapiz que lo voy a dejar, que es un tapiz de Tayikistán y este sofá cama, que debajo tiene capacidad para guardar cosas también esa es una zona de lectura, donde he estado grabando el vídeo esa puerta conduce al baño, que ocupa toda la pared de la cocina esa es la cocina, tiene ahí un ventilador eso es extractor de humos, muebles, muebles es simple, tiene dos fuegos, no hace falta más yo creo vitrocerámica, una amplia zona para trabajar, una encimera y la pila y aquí se esconden una ventaja de este bungalow, que yo le he puesto, son filtros de agua por osmosis que permite, justo esto, que haya un grifo de agua potable y un grifo de agua que no es potable la gente del camping, pues tiene que ir a comprar botellas de agua yo de eso me he liberado y esta es la mesa de la cocina los muebles, pues, los he comprado en Ikea los he montado con mucho orgullo porque soy un manazas ese es el salón ese es un cesto que lo uso a veces de meditación o también como mesa bajita ese mueble de mimbre o sea, con cajones de mimbre le da un olor muy peculiar al bungalow muy de... un olor rural a mí me encanta, ¿no? el mimbre desprende siempre un olor y al ser un mueble sin cerramiento completo pues permite que se pueda visualizar la otra zona del bungalow y que no sea esto agobiante, ¿no? esa es una viga de construcción que si alguien quisiera pues se podría tirar una pared y cerrar por ahí de cara al dormitorio pero yo prefiero dejarlo abierto aquí tenemos una sorpresita esto es una pantalla de vídeo aunque no suelo ver muchas películas pero sí que alguna sí que he visto y la verdad que mola, ¿no? estar aquí en casa y bajarte el cine así de repente otra cosa interesante es esa chimenea esta chimenea esta chimenea de aquí es de la marca Bosch Marine es muy potente y de doble pared aislada del suelo como ves con una plancha de metal también de la pared con aislamiento lana de roca y tubo de doble pared aquí tenemos ya estamos entrando en la zona pasando como si fuera el estrecho de Gibraltar aquí llegamos a la zona del dormitorio y de estudio aquí tienes un mueble también grande de Ikea una cama que es enorme es de 2 metros por 1,35 o 1,40 los cajones que son muy útiles porque están suspendidos en la pared no ocupan espacio eso te permite tener una zona limpia de trabajo la mesa es grande para lo que suele ser este bungalow pero yo como estudio pues necesito un espacio amplio el suelo está aquí protegido por un plástico para evitar que la la silla lo raye y esta es una vista del bungalow ves que bonito es ahora a mi me encantan los colores así bastante alegres y a la vez que tranquilos pues ahora te voy a enseñar el baño bueno esta es la nevera también de marca igual que la lavadora Telefunken nevera amplia y aquí entramos en el baño está la encimera espejo ventana súper amplio aquí debajo hay espacio para guardar cosas ves aquí está la lavadora también nueva como la nevera el váter y la ducha amplia y además con mampara no cortina de esas cosas baratas que agarran hongos sino una mampara en condiciones baño súper amplio con ventilación ahí arriba y rejilla para evitar que entren mosquitos mosquitos todas las ventanas salvo esta del baño tienen mosquitera todas las ventanas vale y además como esta tienen store para filtrar la luz persiana y aquí está la mosquitera como te digo que puedes abrir la ventana y cerrar la mosquitera aquí hay árboles hoy es sábado hay alguna clase de pádel pero bueno durante las mañanas normalmente no hay nada esto está completamente en silencio bueno este es el bungalow ya me dirás qué te parece si te gusta a mí me encanta la verdad que se puede cortar por abajo porque está sujeto con pilares de acero con patitas así y se puede cortar y transportar a cualquier lugar que quieras pero bueno yo creo que si puedes vivir aquí pues es mejor por los servicios que te ofrece el camping y porque es bastante económico más o menos este es el límite entre los dos bungalows la parte de atrás nuestros árboles quedan sombra están creciendo poco a poco esta es la puerta de acceso una de ellas la parcela del bungalow está sin delimitar con una valla porque yo prefiero tener libertad de entrar por donde quiera en realidad aunque haya que escaleras pero es toda esta parte que está con azulejos todo esto de aquí ves aquí muchas veces he entrenado hay una rampita para subir con la bicicleta y todo eso que está ahí esas piedras todo eso también está dentro del bungalow incluido toda esa zona de ahí aquí es amplio aquí puedes poner hasta un huerto si te parece vale eso es y esta es la zona de la piscina que ahora están con mantenimiento una vez al año hacen mantenimiento y bueno la pintarán de nuevo y podremos disfrutar los pocos que estamos aquí en la en este área pues esta es la entrada para la bicicleta la mesa dos sillas y ese es el tubo de la chimenea como te digo es bastante bueno porque este tubo es de doble pared para evitar que se caliente y el techo de este increíble porche de 15 metros se puede hacer la vida aquí afuera muchas veces lo hago porque pues así es como que la casa es más grande aquí está casa caseta la entrada y hoy el día a ver si hay suerte y llueve un poquito así se mojan los árboles que se